Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Loco marihuana escribiendo en el cuaderno Mientras me relajo escucho voces del infierno Pero son las drogas que alimentan mi cerebro La pinche vecina y hasta me ambientó el gobierno Ando a la nube sin sueño, con dos tres perritas me la paso y en risueño Dicen estoy enfermo y que me hace falta un tornillo Mejor ya cierre el pico y no hable de más Ando causando desorden y desterrando la paz Un periquito de playas mejor pa' aventarme un sal Voy a acabar con sus vidas, no me importa lo que diga Con la 38 les dejamos la piel fría 039 y zapata la compañía Ando aquí en la quema con puros de la tía Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Ayer me aviente cuatro y desperté rebotado Pero no en la pinta, ni tampoco anexado No sé ni qué pasó, pero amanecí cuajado Con un chingo de fones y el hocico reventado Yo no más me acuerdo que estaba fumando Afuera del cantón y el gocer iba llegando Cuando me explotaron andábamos grabando Y cuando menos pensé ya venía manejando Con puro malandro en la calle rifando Moviendo lo que era, haciendo contrapando Buscando la feria, tumbando y robando No bajan avión, se pasan volando El terra está caliente, pero tiramos parranda Y no valió la pena, si no traigo otra demanda Hacemos lo que queremos, 039 manda No se meten pedos con ninguno de mi banda Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Loco bien rebotados, caminos desolados Por las calles de Tijuana, donde la cura anda en Brahma Loco bien rebotados, caminos desolados